Muy buenas queridos espectadores, bienvenidos al juego del día, episodio sexto. Hoy nos sumergimos en un mundo de magia, batallas y aventuras, nos metemos de lleno con Two Worlds 2. Así que prepárense para meterse en un mundo lleno de misterios, curiosidades y desafíos. El hechizo de Two Worlds 2 comenzó a tejerse en el año 2010, cuando este épico juego de rol vio la luz en PlayStation 3. Desde entonces ha capturado la imaginación de jugadores de todo el mundo, con su vasto mundo abierto y su emocionante historia. El título ha conquistado los corazones de innumerables aventureros, estableciéndose como un referente en el género de los RPG. Con millones de copias vendidas, Two Worlds 2 se ha convertido en un clásico moderno de la PS3, que a día de hoy sigue siendo disfrutado por muchos amantes de los retro de todas las edades. Adéntrate en el reino de Antalur, donde la magia y el peligro acechan en cada esquina. En Two Worlds 2 los jugadores tienen la libertad de forjar su propio destino, mientras exploran un vasto mundo lleno de criaturas místicas, misiones épicas y secretos por descubrir. Prepárate para jugar un RPG de acción y aventura única que desafiará tus habilidades y tu ingenio. Este juego fue creado por el talentoso equipo de Reality Pump Studios y publicado por Topware Interactive, con su pasión por la creación de mundos inmersivos y su atención al detalle. Han entregado una experiencia de juego que cautiva desde el primer momento. Two Worlds 2 está únicamente disponible en PlayStation 3 o emuladores de esta, brindando a los jugadores la oportunidad de sumergirse en un mundo de fantasía, desde la comodidad de sus hogares. Los críticos elogiaron este juego bastante bien en su día debido a que tiene un mundo abierto muy amplio, un gran sistema de combate dinámico y una excelente narrativa. Two Worlds 2, al igual que muchos de la PS3, fue un juego que trajo muchas innovaciones consigo. De hecho, este juego ha recibido tantos elogios tanto por parte de los fanáticos de los RPG como por los fanáticos de los juegos de fantasía, consolidándose como un título imprescindible para los amantes de la aventura. Recuerdan los épicos RPGs como es la saga rey de todo esto que es The Elder Scrolls, ya sea Morrowind, Oblivion o Skyrim, pues Two Worlds 2 sigue sus pasos. Ofrece una experiencia similar, sin llegar a ser una copia como tal. De alguna manera, este juego también tiene su propio encanto y originalidad. Sabían que Two Worlds 2 introdujo un sistema de combate de hechizos único y que permitió por primera vez a los jugadores crear una magia única y poderosa. Es hora de dominar el arte de la magia y enfrentarse a los desafíos que nos esperan en Antalus. Este sistema de magia ha sentado las bases para muchos juegos de rol que se hicieron posteriormente, demostrando su influencia duradera en el género. Y a día de hoy, para los que estén viendo esto, ya saben de dónde se copió ese motor de juego. A lo largo de los años, la serie Two Worlds ha dejado una marca indeleble en el mundo de los videojuegos de rol, inspirando a jugadores de todas las edades con su vasto mundo y sus emocionantes aventuras. Si te gusta la fantasía y la exploración, Two Worlds 2 es un título que no puedes perderte, y que cualquier amante de los RPG debería de probarlo, sin duda alguna. Y aquí lo tienen queridos espectadores, Two Worlds 2 edición alemana. Y miren, como pueden ver, es que está todo en alemán, el libro de instrucciones está todo, 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 todo en alemán. Así que esto es otra joya rara en la colección, un clásico que no tantos conocen y que ha dejado una marca indeleble en el mundo de los RPG. Por supuesto, a día de hoy sigue siendo disfrutado por muchos amantes de los retro y freaks de los RPG, ya que de alguna manera Two Worlds 2 tiene marca propia, cosa que a día de hoy faltan muchos juegos porque precisamente está copiado todo. Es decir, que la mayoría son la copia de la copia de la copia. Y ahora están listos para luchar en un mundo de magia y misterio. Prepárense para una aventura épica, enciendan su consola y viajen a mundos nunca antes vistos. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!